¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, ya sé que yo no soy Dani, pero bueno, en el vídeo de hoy lo que traigo, mientras mi hermano se duchéis, que le voy a gastar todos, todos, todos los pavos, así que voy a cerrar la puerta. Entonces, voy a comprarle algo de la tienda a Dani, a ver cómo reacciona. Primero me voy a regalar algo, después, bueno, creo que después, creo que lo que le voy a comprar es hacerla a Diana. ¡Ay, tengo nervios! Tengo mucho nervio, mucho, mucho nervio. A ver, ya le di. Literal, ya le di. Vale, vale. Vale, un objeto equipado, 200. Dulce, bien. No. Voy a regalar esto. Ok, ya le hice. Oh, no, tengo miedo, tengo miedo. Tú, tengo miedo, tengo miedo de cómo va a reaccionar Dani. O sea, lo voy a cambiar de skin y voy a ponerlo pastel para que no sepa que le he comprado algo. Y bueno, estoy esperando a ver cómo reacciona. Ay, mira, voy a abrir mi regalo que tengo aquí. Así que lo voy a abrir. ¡Ay, qué nervios! Bueno, que yo ya sé qué es, pero igual. Ay, como que estoy, a ver, así como que temblando. Dani no sabe que le gasto yo los pavitos. Y bueno, voy a hacer que vea que estoy jugando. Y pues bueno, a ver, es que tengo muchos nervios. Igual, creo que me va a odiar después de esto. Así que, mira, vamos a ver, esto vamos a hacer que estoy aquí porque no quiero moverme. Porque tengo muchos nervios. Literal, aquí está. Y bueno, pues... No, aquí viene, aquí viene. ¡Hola! ¿Qué haces? Nada. Nada. No, 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 no. No, 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 no. No sé. Eh, si de este yo tengo muchas visitas. Y hago un flex y hago la venuense y se va a cagar. Y se va a cagar. ¡Qué malo eres! Bueno, bye. Bye, te ha gustado mucho. ¡Suscríbete al canal!